Saludos, ¿cómo están? Les hablo aquí Wikileaks 5 y seguimos con Traer Off Mana, episodio 12. Aquí, luego de saber Tom Craig, que es nivel alto, pero todo el mundo lo agarra, si viste el episodio anterior va a entender lo que yo te digo. Bueno, leyendo la historia del juego te das cuenta, entonces cuando tú peleas con el jefe, amigo de él, te das cuenta, y este tipo sí nivel alto, como eso es agarra de todo el mundo. Bueno, en este episodio lo que veremos es que la Liz, que es una de las protagonistas del juego también, que yo le digo la verde, porque hay color verde, ella no va a dar un martillo, bueno, el viejo que está al lado de ella, y ese martillo sirve para ponerse chiquitico y poder ir a una ciudad que es de los enanos, como chiquito, no enano así, no chiquito, o sea, pequeño. Bueno, tú entras a esta ciudad, buscas información, y la información es sobre una cueva que hay que entrar, como que hay que mover unas estatuas que están tirando aire, o sea, no te dejan cruzar, y el viejo le dice, pero tú se puedes mover nada más hablando con un botón, y tú te quedas. En serio, yo vine para acá en Val, bueno, luego de eso vamos para este lugar, y nos vamos a enfrentar a un jefe, no les voy a decir cuál, para que lo vean, o sea, lo voy a subir a Pate, el jefe solito, pero primero prefiero que lo vean en el episodio, y ya luego lo subo a Pate, bueno, los dejo con el video. ¡Ahí va como hírito eso! ¡Ese es el lado, bueno! ¿Eh? ¿Cómo puede? ¿Para esto le es el enemigo? Yo tengo la manera que voy a aguantar, pero que lo aguanto todo de una vez. Porque ella es un personaje que importa, por lo menos en su pueblo, en su lugar. ¡Vamos! Todavía está en su lugar. ¡Que venga, Don! ¡Por qué no te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Que no te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Puedo decir que Roland y John podrán volver a la mano de Navarre? En este número, en este caso, no debería de ser el enemigo de Navarre. No hay algo que hay que decirle. ¡Vamos! 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 Así es, sí. Sí, sí. 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 Sí.